Cuando hablamos de satanistas, el grueso de la gente suele imaginar a personas como estas. Pero de a poco, aquellos que tienen ojos para ver están entendiendo que se parecen mucho más a otra cosa. Y frente a estos humanos sin reglas autoproclamados dioses por propia voluntad, nadie queda más expuesto que... Sí, los niños. ¿Y qué le gusta pasar a un niño con un buen dulce? Así que acompáñenme a navegar este río donde la sangre y el chocolate no se distinguen fácilmente. Desentrañemos a este extraño lucifer azucarado y sus argucias en un peliculón llamado Willy Wonka y la fábrica de chocolates. ¡Y comienza! Aclaración de rigor, por supuesto, es la versión de Gene Wilder. La de Tim Burton es una basofia multicolor sin alma y esto... No sé ni qué es esto. Arrancamos con unas imágenes que podrían matar 8 diabéticos. Es una pasible mañana londinense. Aquellos niños que no han sido diezmados por la polio corren hacia su tienda de dulces. El dealer de azúcar se pone a cantar una canción donde ya te avisa que el fabricante de chocolates puede hacer milagros. Este falso profeta desde lo alto hace llover falsas bendiciones que no son más que malnutrición, dolor de muelas y destrucción hepática. Los pibes ya tienen una manija que pueden dar la vuelta al sol en patineta. Escuchá la letra. ¿Quién puede tomar el mañana, bañarlo en un sueño, separar la pena y quedarse con la crema? O sea, ¿quién puede adueñarse del futuro por medio de ilusiones, quedarse con lo bueno y barrar el subproducto de pena bajo la alfombra? Yo te digo quién. ¡Sata fucking nas! Paréntesis, a esta piba le bajaron tres dientes con el mostrador. Así eran los actores juveniles. Propiedad del estudio. No hay derecho a queja. Show must go on. La letra continúa. Lo mezcla con amor. El mundo tiene buen sabor. Parece el Tano Pastita. Lo mezcla con amor. El mundo tiene buen sabor. Porque el fabricante de dulces piensa que así debería ser. No hay un imperativo moral superior. Solo la voluntad del caramelero. Como dijera Lister Crowley, amor es la ley. Amor bajo voluntad. Pero observándolo todo con la ñata contra el vidrio, hay un niño pobre mezcla entre Dick Van Dyke y Jamie Lee Curtis que labura para sostener a su familia. ¡Eh, aprentan, gandules! Sueltenle el Roblox y salgan a vender churros. Y el niño pobre frena ante la ominosa fábrica Wonka. Dos aciertos de esta peli. Uno. Durante el largo primer acto todo es gris, deprimente y falto de magia. Para cuando finalmente entremos en la fábrica, el contraste será espectacular. A diferencia de la versión burtonesca que es una sobrecarga de cáncer visual desde el minuto cero. Dos. La peli no revela al verdadero protagonista y su mundo hasta los 45 minutos. Generando una expectativa apagada con creces por la interpretación de Wilder. Notemos que la prenda más prominente en el vestuario del joven es de color rojo. Spoiler, está por participar en una competencia para ver quién hereda la fábrica del demonio. Y este color representa su potencialidad de convertirse en el nuevo Lucifer. Todos los niños ganadores del boleto dorado llevan ese color en mayor o menor medida. Y el que menos lo tiene presente o casualidad va a ser el primero en abandonar la fábrica. Cuestión que aparece un viejo tenebroso y se pone a citar el poema Las hadas de William Arlingham. El poema advierte que con estos seres mágicos no se jode. Y hasta cuenta sobre la desaparición de una niña a mano de dichas criaturas. Han sido advertidos. Cortamos a la casa de Charlie donde el abuelo se queja de que su nieto trabaja mucho para ser niño. Y andá, laburá vos, viejo vago de mierda. ¿Qué te duele? La cintura, la puta que te parió. Agarrá la pala, Aragán. Sí, sí, vago de mierda. Y a todo esto duerme la misma cama con los otros tres abuelos del pibe. El quilombo genético que hay en esa casa. El muchacho hace parecer un pan de la nada. Por supuesto, aún no ha sido pervertido y sus milagros son del tipo cristiano. Sumado a que, a diferencia del libro, aquí no tiene padre, podemos sugerir una concepción milagrosa. Igual a cualquiera que pase cerca de esa cama sale con el orto lleno de endogamia. Encima las monedas que queda se las da el abuelo para que compre tabaco. Viejo, vicioso de mierda, no tenés vergüenza. Al otro día en la escuela queman una sustancia sulfurosa, propia de rituales para entablar comunicación con el bajo astrali. O casualidad, acto seguido un niño vistiendo rojo, trae las noticias de que Wonka abriera su fábrica para quien encuentre un boleto dorado. El planeta entero se lanza un frenesí consumista tras la barra que contenga uno de los boletos. Paréntesis para resaltar a Willy Wonka como un genio del marketing. Usando el valor intrínseco de su marca, o sea, el misterio alrededor de la fábrica, lanzó una promoción viral que multiplicó las ventas con cobertura y promoción global gratuita y un costo total equivalente a lo que salga a imprimir 5 billetes dorados. ¡Genio! El primer ganador es un pendejo teutón y tetón que gracias a ser otra época, es lo que es. Hoy, aún teniendo récords históricos de obesidad infantil, no se puede llamar a las cosas por su nombre. El periodista aparece encuadrado por unos cuernos para que nunca olvidemos de quiénes sobra todo esto, pero guardiola porque hay un tipo misterioso que le susurra algo al oído. Volvemos a la pobre cueva donde Charlie celebra su cumpleaños. Sí, envuelve tu cuello en el color del diablo, niño. ¡Siente su calor! Además le regalan un alfajor que está medio vetusto. Lo tenía el abuelo abajo en la almohada desde el 39. El pibe más santo que la madre Teresa intenta repartirlo. Comete lo rápido que te lo zarpa lo hago de mierda este. La próxima ganadora es Beruca Salt, una pequeña malcriada insufrible pero sanamente pragnática quien utilizando los recursos de su padre abre 10.000 barras de chocolate. El muchacho este que se teletransporta sin generar sospechas a donde haya un ganador le susurra al oído. Nueva ganadora, su nombre es Violet. Otra pendeja insufrible más cachicle que en este caso aprovecha la tele para bardear una competidora suya. ¡Mirá! ¿De quién te burlaste? El chabón este que a esta altura tiene puntos en la tarjeta como para comprar un departamento en olivos está ahí de nuevo. La mamá de Charlie a todo esto prepara la cena. Camisa. 100% keto. El pibe está más deprimido que Messi en 2014 y la madre se pregunta. Se fue con la plata para el tabaco de tu viejo. Vanga de soretes explotadores. Bueno, nuevo ganador. Otro mini sorete. En este caso uno obsesionado con la televisión. Lo que hoy sería cualquier cerebro blando de esos que sus padres, sí, sus padres, no ellos, les hipotecan la vida regalando en una tablet para que se pasen el día entero escroleando TikTok solo para bastar de agarrarse la cabeza cuando les dicen que tienen problemas de aprendizaje. Pero no se preocupen porque para eso es drogas. Los verdaderos caramelos del verdadero diablo. ¿En qué estábamos? Ah, sí, sigue la búsqueda del boleto. Y finalmente tenemos al último ganador y es de Paraguay. Sin duda es legítimo y legal, como buen sudamericano en película yankee. La noticia lo devasta a Charlie que ansiaba el boleto para sacarse de encima a esta panda de sarnosos. Cuestión que al otro día encuentre una moneda al fondo de una zanja rodeada de basura. Por supuesto, quien quiera recorrer el camino de beneficios materiales hacia el infierno primero deberá humillarse y revolver hincado entre la mugre. Charlie decide comprar un chocolate y luego otro más para su abuelo. Acá hay una diferencia con el libro donde por primera vez cometía un acto de egoísmo y en vez de llevar el vuelto a su casa elegía comprar una barra más para él mismo. Spoiler, contiene el billete dorado, premio a la autoindulgencia. Porque resulta que, no me vas a creer, el paraguayo, un tal Paul Cerón, era un estafador y ahora Charlie en un momento de gloria triunfante encuentra el oro de los tontos, el pase a una cómoda vida azucarada. Camino a casa se cruza al sujeto misterioso quien le ofrece un toco de guita si logra capturar el caramelo eterno, un invento secreto de Wonka. Dale, lo voy a pensar. El niño regresa a casa dando la buena nueva y... ¡Alguien dijo gratis! E inmediatamente el viejo postrado se pone a bailar como si fuera Fred Astaire con la cintura de Cristiano Ronaldo. Viejo chanta vividor, el pendejo deslomándose en la calle vendiendo ámbito financiero y vos haciendo tijereta con la trenza de jubilados promiscuos. Pero ahora resulta que podés bailar triple hijo de puta. Escuchá lo que canta. Finalmente puedo ver un poco de suerte para mí porque tengo un ticket dorado. Blah, sos el cuna güero festejando la Copa del Mundo. No te subas a la foto, viejo cachuzo. La suerte y el boleto son del pibe. Ya no lo puedo creer, salta como Jackie Chan. El cinismo de este viejo. Ha llegado el día, las puertas se abren y ahí está él. Camila con renguera, obviamente un resabio de su caída desde los cielos, mientras recorre un camino torcido, que es un modo de llamar a la brujería, y por supuesto rojo. Viste un saco violeta, que es el color más alto del espectro visible, y la culminación de la luz. Y de repente, tiene la misma agilidad que el abuelo. Por supuesto, él es el engañador absoluto. Además de saludar a esta piba con un toque que cancelaría ocho cuentas de Twitter, nos regala el saludo de la mano en el chaleco o mano oculta. Vale la pena resaltar que Wonka saluda o al menos toca a todos los niños, salvo a Charlie. No puede hacerlo porque es el único ser puro de todos estos y el contacto lo destruiría. Bien, ya conocimos al loco que es a su vez mago, ya es hora de que se corra el velo de la sacerdotisa y revelemos frente a un altar con decoración sugestiva este contrato por sus almas. Debo recordar por las dudas que todas estas interpretaciones son mías y por ende correctas. No intenten desacreditarlas porque es al pedo. No, es solo tu alma. Enseguida Wonka revela una combinación que o casualidad coincide con un poema de Ogden Nash llamado 9944 100% dulce hogar y que reza La casa es el cielo y las orgías son viles, pero necesitas una orgía cada tanto. Vaya poema para referenciar mientras un grupo de niños ingresa a tu hogar. Ahí nomás se dan cuenta de que la puerta por la que entraron ya no lleva a donde vinieron. Esto es porque ya no existe el mundo del que vinieron. Ahí eran dueños de sus almas. La música es la llave para entrar a esta dimensión. Y es el comienzo de las bodas de Fígaro. Ópera escrita por Mozart y Beaumarchais. Ambos mazones, nada. Hay que señalarlo siempre que se pueda. Y ahí está, finalmente la fábrica. ¿Tiene una vibra medio como de plaza para niños al lado de la vía? Casi que estoy esperando ver una calecita con uno mero mal dibujado. Pero bueno, son los 70. Es una peli hecha para vender golosina. ¿Cuánto presupuesto querés que le den? Ah, y si te llama la atención que los planos parezcan mal centrados o raros de proporción es porque estás viendo la versión Blu-ray donde agarraron la cinta original e hicieron mal el transfer. Sumaron el cacho de imagen que en fílmico se destinaba al sonido. Cuestión que Wonka dice Si, estamos viendo su versión del paraíso. Una burla le den en formato glucosa. Todo lo que quieras, hazlo, canta, mientras acaricia al pobre pibe. Aunque claro, como veremos pronto, no podría ser más alejado de la verdad. Charlie y el rey de los vagos agarran unos chupetines. Boludo, estás en el reino de los chocolates y te comés una golosina que podés conseguir en la esquina de tu casa. Metele un dedo en el horto a una gacela de frutilla. Arrancale el corazón a un águila de dulce de leche. No sé, pero no te comas un chupetín mediocre. Ahí lo vas cruzando el río de chocolate. Aparecen los Zumpalumpa. Unos demonios indocumentados subcontratados por Wonka. Cuestión que Augustus sigue el consejo y hace lo que le da la gana. Resultado, muerte por asfixia. Claro, el chiste del autocontrol es algo que los satanistas nunca te cuentan. Eso lo saben ellos nomás. Veamos la reacción de Wonka. Cuestión que el coro griego Umpalumpa siempre le pinta cantar después de una tragedia. Los tendrías que haber visto en el 9-11, metieron unos temazos. Es una pegadiza admonición contra el consumo excesivo de dulces mientras tiran azúcar al río en una fábrica de chocolates donde todo es golosina, hipócritas. Y comienza la secuencia más retorcida de toda la peli. Wonka se dispone a romper sus mentes con un bote de Meca Ultra. No, no te podés bajar. ¿Te acordás de todo eso de la voluntad? Bueno, era un chiste. Abrochate el cinturón. Expulsados del Edén atraviesan un infierno de luces estroboscópicas donde niños y adultos son forzados a contemplar la muerte. Hasta literal de una gallina. A ver, acá no hay interpretación ninguna. Todos están gritando que pare. Es una tortura. Esto te ha salido de un libro de la CIA. Wonka asegura que no hay manera terrenal de saber a dónde van ni en qué dirección fluye el río. Están en el corazón del caos. Y él es su agente. ¿Están los fuentes de la caos brillantes? Eh, sí. Bueno, ahora que sus mentes han sido fragmentadas por el trauma están listos para seguir. Estamos en el cuarto de Metanfetalumpa. El caramelo en pipa. De golpe es medio como cuando alguien te invita a su casa y se pone a hacer otra cosa. ¿Querés que me vaya a Wonka? ¿Querés seguir haciendo spinning tranquilo? Ahora les va a mostrar su mejor y más secreto invento. Mirá lo que es Gene Wilder. ¿Cómo no te vas a enamorar de este diablo? Comparalo con esta cosa horrenda. ¿Quién carajo puede querer vivir en una fábrica con esto? Es la herejía final. Un tetragramatón de azúcar. El conocimiento eterno de Dios transformado en caramelo eterno del diablo. Es también el caramelo eterno por el que le darían un toco de guita. Les hace prometer que no se lo mostrarán a nadie y los obsequia con uno. Y llamativamente se olvida de dárselo a Charlie. ¿Por qué? Porque aún sigue siendo puro y el mal no puede entrar a la fuerza. Debe ser invitado. Pero es el abuelo quien requiere el caramelo. Así que su corazón sigue invecto. Al toque se pone a hablar sobre un chicle que contiene tres comidas y la zamarrea a centímetros de una niña adicta a la goma de mascar. No, obvio. Fue culpa de ella, eh. Resulta que el chicle la transforma en un arándano y ahí llegan los raperos de la desgracia a tirar freestyle moral con el diario del lunes. Este temardo discute los riesgos de mascar chicle. Eh, consíganse una preocupación digna, muchachos. La piba se va a que la expriman y... Este enojó de más. Three good, sweet little children left. Nah, cero enfermo, eh. Cuestión que ahora les muestran una bebida que te hace flotar. El pelotudo vago mantenido falso liceado vicioso del abuelo le dice a Charlie que se abra una fresca y el pibe obedece. Acaba de mancillar su alma. El brebaje los pone a volar como ícaro demasiado cerca del sol y antes de quedarla contra el extractor de la roticería comienzan a eructar y bajan. Una secuencia desagradable que prefiero olvidar. A las claras un mensaje clasista sobre estos pobres londinenses arribistas que a fuerza de eructo vuelven al suelo donde pertenecen. La episodica sucesión de viñetas sin trama pero entretenida continúa con unos gansos gigantes poniendo huevos orados de chocolate. Ah, sí, la infumable de Beruca Salt quiere un ganso. Un cross de derecha a la mandíbula, eso le tendrían que dar. A la piba le pinta bardo psiquiátrico. Y finalmente cae el incinerador de la basura. Que Dios me perdone, uno menos. Los agoreros del ritmo arremeten con alto temardigan donde se ponen a rapear palabras que riman con malcriada. Los que siguen con vida se acomodan en el Wonka Mobile. Un vehículo manejado con energía alternativa. Es como un Tesla pero funciona. Sobran las palabras mientras la máquina baña al grupo en esta polución diurna humillante. Tras este baño de simiente diabólica son sus perras para siempre. Observen la mano del caramelero onanista que no deja de estimular al aparato para que continúe con sus secreciones. Quedan mágicamente lavados pero creeme que en la isla de Epstein también había duchas. Ciertas manchas no salen con agua. Cortamos a un cuarto de TV donde Wonka se dispone a transmitir una barra gigante que le cuesta mil dólares producir y una vez emitida arroja ganancias por 50 centavos. En la TV pública básicamente. Pero el pequeño idiota número 4 con alma de tiktokero decide arriesgar la vida en nombre de la viralidad y se desintegra en un millar de partículas. Veamos la reacción de Wonka. Lo intentó. Y ahí quedó como participante de Gran Hermano. 10 minutos de fama que lo empequeñecen para siempre. Así como la vez igual es mejor que la última de Ant-Man. Al pibe se lo llevan para ser estirado como caramelo y lo digo siempre, uno menos. El gistardo de los voceros catastróficos no se deja esperar. Este tracaso nos pone al resguardo contra la TV al tiempo que destaca la superioridad de los libros. Todo por supuesto en una peli que seguramente viste en televisión. Este un paloompa tiene una media luna que parece... Este un paloompa tiene una media luna que parece una bola de fraile. Levantá la gama Rubén. Ok, se terminó el tour. La puerta es al fondo a la derecha. En 5 minutos largos los zumpa Doberman. Toquen de acá gentuza. ¿Qué onda? Pregunta Charlie. ¿Y mi dotación eterna de chocolate? El dúo ingresa a la oficina de Wonka donde a todos le falta una mitad como el caramelero esquizofrénico y su mente fragmentada. Wonka les explica a Charlie y yo. Vos lo queráis nada para ello. Firmaron un contrato donde pone que si tocaban algo se quedaban sin premio y efectivamente anduvieron probando el líquido burbujeante. Walter la descoce en el monólogo donde abuelo y nieto son invitados a hacerse responsables de sus acciones. Por supuesto fueron engañados desde un principio, pero así es el diablo. Si un 1% de tu voluntad podría haberse negado, el 100% de la responsabilidad es tuya. Supongo que por conceptos así es que la iglesia de Satán recomienda esta película. Vamos le dice el nono, vendamos el tetragramatón azucarado. Pero Charlie en un acto final de renunciamiento lo devuelve y esta acción transmuta al elemento. Eréis que en una piedra filosofal de amor y era todo una prueba. El hombre tenebroso de hecho trabaja para él. Por supuesto no hay grieta, solo existen tipos como este manipulando ambos lados de la guerra mundana. El niño que rompió las reglas pero salió airoso incorporando su sombra, ahora puede ser estrechado por Wonka sin riesgo. Quien les comunica que era todo un casting para encontrar el heredero y los invita a dar una vuelta en el Wonka elevador que se mueve en todas direcciones porque así como es arriba, es abajo. En el bote infernal vagaban sin rumbo. Ahora tras la transmutación de Charlie se mueven a sus antojos a cualquier lado. Es el triunfo absoluto de la voluntad. Wonka le dice que él y toda su familia pueden mudarse a la fábrica hoy mismo. ¿Aprendió algo Wonka sobre la autoindulgencia? No. Y allí va este ángel artificial remedio estelar. Citando algo que escuché alguna vez. Los poemas son hechos por tontos como yo, pero solo Dios puede crear un árbol. Y agrego, un árbol real, no uno de caramelo. Willy Wonka es una obra maestra y por lo tanto resuena de manera verdadera. Descubrir sus lecciones, para bien o mal, es cuestión de voluntad. ¿Te gustó el video? ¿Querés un oompa-loompa que rapee cada vez que te la mandás? Suscríbete, dale like y... ¡Good day, sir! ¡See ya!